¡Hola! ¡Muy buenas noches! Ya jueves, viernes chiquito, ya cada vez se acerca más el fin de semana y por supuesto los festejos patrios este fin de semana. Y bueno, vamos a contar la información de los espectáculos. Quédese ahí donde está y acompáñenme a ver toda la información. A unos meses de que transmitiera su último episodio, los actores de la exitosa serie Game of Thrones estarán entre los presentadores de la gala de los Emmy, que al igual que los premios Oscar, en esta ocasión no contarán con un solo anfitrión. Alf y Allen, Emilia Clarke, Keith Harrington, Sophie Turner y Maisie Williams serán algunos de los rostros que participarán en la ceremonia y presentarán las diferentes categorías el próximo 22 de septiembre. Otros de los encargados de presentar a los nominados serán los actores Viola Davis y Michael Douglas y el presentador de televisión Jimmy Kimmel, entre otros. Cabe mencionar que la producción de HBO, que tuvo su primera transmisión en abril de 2011, es la serie más premiada de la historia de los Emmy con 47 estatuillas. Apenas hace unos días Shawn Méndez y Camila Cabello se presentaron en los MTV Video Music Awards y dejaron a muchos con ganas de verlos besándose, y ahora parece que quisieron complacer a sus seguidores con una escena un poco inusual. Pero eso no es todo, los jóvenes cantantes utilizaron sus redes sociales para burlarse de sus haters, que señalaban que la pareja se besaba de manera muy extraña, y así lo hicieron. Y para callar todos esos comentarios, ambos decidieron compartir un divertido video para todos aquellos que criticaron su forma de besarse. Debido a que ustedes nos dicen cosas como que no nos besamos y que si lo hacemos, lo hacemos como si fuéramos peces, bueno aquí va, esta es la forma en la que en realidad nos besamos, se les escucha decir en la publicación que ya alcanzó más de 18 millones de reproducciones. Contrario a lo que muchos señalaban, Yalitza París sigue triunfando en el extranjero, y para muestra de ello las recientes imágenes en las que se ve a la protagonista de Roma codeándose con grandes celebridades durante la Semana de la Moda de Nueva York. Y es que la actriz fue captada junto a nada más y nada menos que Nicole Kidman y Kate Hudson, quienes atentas disfrutaban el desfile de la nueva colección del reconocido diseñador Michael Kors. Hay que recordar que esta no es la primera vez que a Yalitza se le relaciona con el mundo de la moda, pues la semana pasada puso para la nueva colección de rodarte junto a estrellas internacionales. Otra de las mexicanas que asistieron a la Semana de la Moda de Nueva York fue Michelle Salas, sin embargo aseguran que no acaparó las cámaras como lo hizo la nominada al Oscar. Ya lo escuchó, eso fue todo por hoy en la información de los espectáculos, pero no se preocupe, mañana tenemos una cita, ya lo sabe, aquí a las 9 de la noche con Adán Olvera en Meganoticias para tenerle más detalles del cine Hollywood La Farándula y muchísimo más. Yo me despido, que pasen muy buena noche.